Colombia es una de las naciones más desiguales del mundo y la segunda de América Latina, según cifras del Banco Mundial. Casi la totalidad de su población está desfavorecida y debe hacer diariamente lo posible para poder alcanzar un mínimo sustento. A esto se añade el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo NUD que señala que el país ocupa el puesto 12 de 168 en desigualdad en el ingreso, acceso a la educación y la salud entre hombres y mujeres. El candidato presidencial Gustavo Petro tiene todas sus propuestas enfocadas a contrarrestar este fenómeno mundial de desigualdad que afecta el país. Aunque para algunos es inviable la propuesta de gobierno de la Colombia humana, para un economista que analiza las dificultades en términos económicos a nivel global, no lo es. Piketty es especialista en distribución de la renta. En sus libros, ha planteado desde siempre el fenómeno de la economía de las desigualdades, revolucionando con obras que se refieren a la política de impuestos. Piketty sugiere que la mejor estrategia para reducir la inequidad en una sociedad es invertir en educación, salud y otros servicios públicos de calidad. Estas son políticas que están en afinidad con las propuestas del candidato. También argumenta que para pagarlos es necesario establecer sistemas de tributación progresivos, donde los ricos no terminen pagando menos impuestos que los pobres como ocurre en Colombia, al igual que en otros países capitalistas del mundo. Piketty participó en el año 2016 en una conferencia de la Universidad Externado de Colombia, donde advirtió que el 20% del ingreso del país está en manos del 1% de la población, y que la mitad de esos ingresos pertenece al 10%. Este autor ha despertado en la comunidad mundial una dura crítica al capitalismo desde una nueva propuesta económica. Según las conclusiones de Piketty, si se ignora esa realidad, es inminente la inestabilidad, y esto traerá consecuencias muy graves en términos sociales y políticos. ¡Suscríbete al canal!